Es muy cómodo para todos los guris acá, que allá no teníamos nada. Y bueno, por ahora bien, todo bien. Con ilusión de estrenar equipo y con triunfo. Y como siempre, nosotros siempre salimos a ganar, todos los partidos. Muy bien, acá vamos a hablar con el centro delantero del equipo de K16. Seba, muy lindas las camisetas, felicitaciones. Que tengan buen partido y bueno, a disfrutar todo esto, que esto es para ustedes porque se lo merecen. Y ya les vamos a ir diciendo, mañana en los estudios de ANFA Sport TV, van a estar como invitados, porque así ya lo habíamos quedado, el equipo de K16, que hoy estrena el equipo. Y bueno, igual no lo vamos a mostrar las notas hasta después que pasemos, o sea, dentro del programa, para que se pueda ver la nueva inventaria. Acá tenemos a José Sebastián Bausá, acaba de terminar el encuentro. Estamos con Víctor Tejera, jugador de blanca, elegido mejor jugador de la cancha. Y mejor gol, Víctor. Buenos días. Bueno, buenos días. Primero agradecido por mis compañeros, ¿no? Que si no fuera por ellos, no tendría este merecimiento hoy. Creo que es un buen cuadro, que seguimos enfocados en otra copa. Venimos de ser campeones y queremos, venimos por todo. ¿Qué te pareció el complejo, las nuevas instalaciones? Digo, donde hay otras comodidades que quizás no las tenían. Así es, es verdad. Están muy lindas las canchas. Tenemos los vestuarios ahora, que es otra comodidad para el cuadro, más intimidad. Se ven lindas. Está el pasto, corre bien la pelota. Está precioso a comparación de lo que era. O sea, era muy buen. Complejo al anterior, pero si es para mejorar, que venga. Es bueno. Bueno, con respecto al partido, se dio un resultado abultado y quizás pudo ser más. Y bueno, Branca viene de ser campeón de la Copa de Oro y ahora sigue primero acá en este torneo, en la fase preliminar del torneo mundialista. Así es, es como decís vos. Venimos enfocados en que queremos otra copa y hasta ella no vamos a parar. Vamos a hacer lo posible para llevar otra copa para la vitrina. Muy bien. Anfa Sport TV te premia con la medalla al mejor jugador de la cancha. Y bueno, dobles felicitaciones porque también fuiste el mejor gol del partido. A seguir así y bueno, que se sigan dando los triunfos. Bueno, Bárbaro, muchas gracias. Continuando con las notas en el complejo Sebastián Bausá. Ahora estamos con Sebastián Suárez, el centro delantero de K16, jugador que siempre elogiamos. Y bueno, no en vano porque hoy, Seba, felicitaciones. Estrenaron camisetas, ganaron y fuiste elegido el mejor jugador de la cancha. Hice un gol. La verdad que estamos re contentos. Las camisetas, o sea, es todo... Todo se cuadró. El partido, todo. La verdad que también las canchas están muy buenas. La verdad que... Estuvimos hoy adentro del vestuario con ustedes y hablábamos de las comodidades que usted es uno de los equipos que siempre llega y se cambia la cancha. Y hoy por hoy tener un vestuario para poder cambiarse tranquilo, cambia. Sí, cambia un 60, un 100%. La verdad que sí. Contame del partido. Arrancó complicado, ¿no? Fue así, estuvo durísimo. Durísimo estuvo el partido. No entraban las pelotas, no entraban... La oportunidad que tuvimos la derramos. Y bueno, gracias a Dios, en el último minuto pudimos hacer el 2 a 1. Bueno, te felicito. La verdad que es un equipo que siempre es protagonista. Si bien venía medio ahí en los otros torneos, en este torneo arrancó muy bien. Y viene primero invicto. Invicto, sí. Por suerte sí, arrancamos bien de bien. Bueno, le vamos a entregar la medalla Anfa Sport al mejor jugador de la cancha que también convirtió un gol. Y bueno, por lo menos haces honor a los elogios que te hago. Siempre no me dejas pegado. Y nos vemos en el estudio porque van a ir a presentar... Al programa van a ir a presentar la nueva indumentaria de K16. Felicitaciones, Eba, y que sigan los éxitos. Muy bien, muchas gracias. Salieron campeones y convirtió. Y hoy, Nicolás Prícoli, mejor jugador de la cancha, 4 goles. Felicitaciones, Nico. Bueno, muchas gracias. Fue un partido duro con Tejano siempre. Y bueno, gracias a Dios, se me dio los 4 goles. Ganaron bien, una buena diferencia. Pero a Tejano creo que le faltó algún jugador, pero no es el mismo Tejano que hemos visto. Sí, sí, le faltó un par de jugadores que ellos tienen bueno. Y se notó en el campo de juego que fuimos superior a ellos. Y bueno, llevamos la victoria nosotros. En el primer tiempo terminó 2 a 1. Y el segundo tiempo, sí, ahí se destapó Yadica y puso velocidad y pudo liquidarlo. Terminamos parejo, 2 a 1, sí. Ellos se pusieron a tiro y en el segundo tiempo, con el fútbol nosotros, como es, le pudimos ampliar la mayoría de goles. Se notó hoy algo que a veces no se ve. No existió aquello de que después que ganó una final el cuadro baja. Hoy estuvieron sumamente concentrados y lograron el triunfo. Se notó, sí, se notó el herrimiento del domingo pasado, que no bajamos la intensidad del fútbol. Y se notó, ¿no? Seguimos igual, parejo. Bueno, Nico, felicitaciones. Y a seguir trabajando, que el equipo siga así. Y bueno, un gran comienzo en este torneo mundialista para Yadica. Y ojalá que sigan así. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos así para adelante. AMFA Sport TV te hace entrega de la medalla al mejor jugador del partido. Y bueno, ahora arregla con los compañeros ahí, a ver si te dan la pelota del equipo. Sí, bueno, muchas gracias por la medalla. Bueno, muy bien, gracias. Hablando con las notas, estamos con Matías Brites, alias Urreta Vizcaya. Bueno, mejor jugador del partido, otra vez en moratorio y convirtiendo dos goles. No, convirtió un gol. Mi compañero, con una habilitación, convirtió dos goles. Me pasaron la información que te habían dado dos goles a vos el juez, por eso te decía. ¿Cómo fue el partido? Sí, un partido lindo de jugar, ¿no? Con bastante espacio, un poco de velocidad, desbordamos bastante. Y complicamos los delanteros, la defensa. Se volvió a encontrar ese juego de moratorio con la pelota al raza del piso y a triangular y se llegó. Y sí, sí, a pesar de que faltaron un par de compañeros que tienen buen trato con la pelota también, pudimos encontrar el juego nuestro y convertimos bastante goles. Bueno, la verdad que te felicito y ojalá que sigan de esta forma y que, bueno, vuelvan otra vez a la senda del triunfo y del buen juego. Sí, esperamos seguir y avanzar. Y esto es largo, recién empieza y, bueno, esperamos seguir igualando la jornada anterior. Muy bien, te vamos a hacer entrega de la medalla al mejor jugador del partido. Y, bueno, felicitaciones y que sigan las medallas y que sigan los triunfos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Y continuando aquí en el complejo Sebastián Bausá, y, bueno, mostrándole todo lo que tenemos, estamos con Elena, que es la esposa del señor Alejandro, que es uno de los responsables de la empresa de las tórtoras, que son los que administran, como ustedes saben. Y, bueno, Elena es de esas personas que no se ven, pero es la que trabaja aquí, como podemos ver, en la cocina y en la cantina. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un gusto para nosotros que estén entre nosotros. Bueno, esperemos que la estén pasando bien. La verdad que es un gusto para nosotros y con todos los equipos que hoy han venido. Pude hablar con ellos y la verdad que están recontentos con el cambio, el esfuerzo de ANFA, la distancia que no es tal, como se dice, pero, bueno, y la atención de ustedes y el recibimiento de ustedes, los agradecidos son los equipos. ¿Cómo está marchando esta cantina? Bueno, esta cantina está marchando bien para ustedes. Recién se están enterando que hay cantina. Pero más allá de eso, lo que va a marchar bien es el complejo, porque con la contribución de ustedes nosotros también vamos a poder mejorar, seguir mejorando el complejo, ¿verdad? Y que ustedes se sientan a gusto. Como ya se han alargado las bases y hay equipos de La Paz y de Las Piedras que ya están pidiendo bases, se va a hacer la liga interdepartamental aquí también con equipos de Las Piedras, de La Paz, de Paja Blanca, de Rincón de la Bolsa, que ya están pidiendo bases. O sea que esto es el comienzo de algo muy bueno que viene, tanto para el complejo como para ANFA. Ahí está. Bueno, eso es la idea, ¿no? Que todos nos veamos beneficiados con todo este trabajo. Ustedes y nosotros. Muy bien, la verdad que lo único que queda es agradecerle la amabilidad de Elena, de que estaba ahí sirviendo unas papas fritas, y agradecerles la verdad que nos están atendiendo como unos reyes, y eso es de destacar, por eso el agradecimiento. Y bueno, es el primer domingo de quizás mucho tiempo juntos. Bueno, si Dios quiere, acá estaremos para recibirlos. Muy bien, muchas gracias. Y como ustedes pueden ver, miren cómo trabaja la cantina acá. Mucha gente en la cantina. Y bueno, es así que estamos aquí en el complejo Sebastián Bausá, con un gran recibimiento, y la verdad que es un gusto poder trabajar aquí, las canchas, las instalaciones. Y bueno, no se olviden que estamos esperando más equipos, y ya va a dar comienzo en cualquier momento la liga interdepartamental, donde podés pedir las bases a ANFA. Ahí vas a ver en nuestro programa los teléfonos, vas a ver también los Facebook, y ahí estará todo para que tú te comuniques y puedas entrar con tu equipo a competir aquí en los torneos de ANFA. El último bloque de ANFA Sport TV, y bueno, vieron la nota que compartimos, que le dijimos, mientras estaba el equipo de K16 aquí entre nosotros, realizada allí en el vestuario, con los integrantes de K16, que se estaban poniendo, pronto para cambiar y estrenar ese nuevo equipo, como habíamos dicho y como estuvimos hablando con ellos aquí, y también en el vestuario del equipo de La Máquina, que también estrenó equipos el domingo pasado. Muy contentos los jugadores, el cuerpo técnico, de no solo que estrenaban los equipos, sino tener un lugar lindo y digno para poder cambiarse, y luego salir al campo de juego, donde también realizaron la charla técnica. Y nosotros con Steven fuimos con las cámaras a traerles este material, que siempre es lindo, ¿no? Y motiva al jugador de que tenga un vestuario y que entre a las cámaras y pueda hacerle una nota previa al comienzo del partido. Le vamos a decir que en 15 días está comenzando la tercera divisional del torneo mundialista, donde ya quedan muy pocos lugares. Comuníquense ya aquí, ven ustedes en pantalla el número de teléfono y también el Facebook y las redes sociales de ANFA para pedir las bases y inscribir a tu equipo una tercera serie del torneo mundialista que se viene con todo. Y estimamos que en 15 días aproximadamente estará dando comienzo. Le decimos que también hemos realizado todas las notas, una vez finalizado cada partido, ustedes van a... los vamos a dejar ahora para la despedida con el compacto de notas con los mejores jugadores de la etapa, en la cual se le hizo entrega de la medalla ANFA Sport al mejor jugador de cada partido. Y bueno, con esto nos vamos a ir despidiendo. Decirle que dentro de 7 días nos volvemos a ver, encontrar con todos ustedes en Uruguay, en el mundo, para todo el interior del país, por TV Total, el canal uruguayo. Amigos, amigas, ha sido un verdadero placer compartir este programa nuevamente con ustedes y los esperamos aquí en ANFA Sport TV. 30 años de fútbol, 30 años de pasión, 30 años junto al fútbol uruguayo, 30 años de ANFA Sport, es el amor por la camiseta.